En Huancayo la disciplina boxística se encuentra en auge. Conozca a continuación a los jóvenes atletas que lo practican en nuestra ciudad. El box es un deporte de contacto donde trabaja y se ejercita todo el cuerpo. Con esas cualidades, esta rema deportiva es considerada en los Juegos Nacionales, Extranjeros y Olímpicos. Con esta buena iniciativa, la boxeadora Isamar Valero está representando a Huancayo en Lima toda esta semana. Si logra el triunfo nacional, viajaría a Canadá para representar a Perú y a Huancayo. Esta semana hay un campeonato internacional. Vienen más de 12 países de Sudamérica. A participar va a ser en el distrito de Breña, en Lima. Y ha sido invitada una de nuestras chicas boxeadoras. Asimismo, el entrenador de box, César Chávez, explicó que el box también se ha empezado a practicar con frecuencia en la ciudad, incrementándose en los gimnasios, como estos jovencitos que se inscriben a programas gratuitos y aprenden todos los conocimientos de esta disciplina. Está incrementando la práctica de este deporte. Ya también se ha visto en varios gimnasios, ya ahora se ve que están practicando este deporte de boxeo. Y bueno, que invito a la población que desee practicar, porque es un deporte totalmente completo y ayuda mucho a los jóvenes en lo personal. ¿No?